Si hasta en mi propia cara Coqueteaba mi vida ¿Qué será mi espalda? Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya no ando perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste en mi vida Que rumbo toda esta vida Que muertas a tus pasos me abrió Y en una esperanza Y en todo un hombre oyendo vos Que labios se cierran los ojos Los ojos y a besos de rey Aurora de dos puñaladas Las pecas no matan Pero si tu maldito mujer Que labios se cierran los ojos Que labios se cierran los ojos Los ojos y a besos de rey Aurora que son señaladas Las pecas tomadas Pero si tu maldito mujer Y en todo unio que se cierran los ojos